Música 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 Muy buenas infernales amigos Bienvenidos a un Nuevo Preguntas de Facebook Música Música Hola chicos estamos en la segunda edición de preguntas de Facebook y porque preguntas de Facebook y no preguntas de YouTube te quiero decir yo ¿No te abandonaste? No Nunca abandonaría a mis suscriptores Nooo Bueno como ven chicos que ya eh hay muchas preguntas, muchísimas preguntas en Facebook que me andan preguntando me andan eh ya saben pelotudeando bueno pelotudeando, no sé si es la palabra no Vamos con las preguntas chicos y eee ¿Cuándo sacaron? ¿Cuándo sacaron? ¿Cuándo sacaron? ¿Cuándo sacaron los putos? ¿Hola? Si hablo con la con... Si 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 hablo con la fábrica de pendejos Si mira, mira, se le escapó uno y está escribiendo, está preguntando a una pendejada eh Por favor recógenlo cuando lo andes por favor Gracias Ahí te va a venir a buscar a la Andrea, eh Un saludo pa ti Te lo digo de broma eh, te lo digo de broma Jessica Ibarra Lunar y mi unicumio, tu me debes uno ¡Aquí está! Un saludo pa ti Jessica Ibarra Lunar José Ángel Morales de Incutiles Yo, igual, tu canal de Youtube y cuando subes el video y aquí mismo, eh, te vi canal eh, que, eh, que estás viendo ahorita mismo, viste Así que, un saludo pa ti, eh, eh José Ángel Morales de Ut... Morales de Incutiles, eh ¿Cómo conociste el Geme? ¿Geme? ¿Qué Geme? ¿Qué Geme? ¿Qué Geme boludo? ¿Qué Geme? ¿Qué cosa es, Geme? No te entendí muy bien Juan Piramides, es un saludo pa ti Carlos Jiménez Cortés dice Juan, ¿Cuando te pasasteballo. Estás muy emocionado? Siiiieeeeee Ah sí me emocioné yo ¿Ado Jimena es corte? Néstor Uzi dice ¿Cuál es tu objetivo en Youtube? Bueno, hago una pregunta seguida que dice ¿cuál es el objetivo en Youtube? Mi objetivo, o sea No tengo un objetivo en específico Chico, la verdad Yo con todo esto lo que está pasando Que hay gente que Que les alegra mucho el día Y la verdad La gente me está agradeciendo Por la sonrisa que les he sacado Y la verdad Ese es mi objetivo Hacerle reír a muchas personas Que tengan Que ellos sean alegres, que sean felices Y que nunca O sea, no es que estén triste Ni nada, o sea que Si están tristes, por lo menos ve un video mío Y que lo haga sonrisa Y por lo menos Ese es mi objetivo ahora más Entretener a todas las personas Aldo Flores, ¿es roto? ¿Por qué? Aldo Flores, un seropatí Y nuestro último seropatí que me olvidé Luis Junior dice Si 2 más 2 es igual a 4 ¿Por qué ella no me quiere? Mmm ¿Por qué no conseguiste el corazón de ella? Luis Junior, un seropatí Carlos Marcella y Arindo dice ¿Ella me ama? ¿Tienes el corazón de ella? Carlos Marcella y Arindo, un seropatí Alejandro Quildio dice ¿Geometría a hacer tu pasatiempo ¿O dedicas tu tiempo a algo más? Bueno, Geometrial no es mi pasatiempo oficial Sino que mi pasatiempo es YouTube solamente YouTube es un... O sea, no solo es una plataforma de videos Sino que también que tú Dedicas tu tiempo para hacer esos videos Esos videos que... Que la gente se... Se cargue, se muerda, todo, viste Y el otro, el otro Y la, 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 viste Así que... Yo... Yo tuve mi pasatiempo Y Geometrial es mi segundo pasatiempo Alejandro Quildio, un seropatí Enrique Fetofonga Dice... Fetofonga Dice... Si lo veas una sola ¿Por qué tanta gente la desperdiciar? Y... Porque la gente es tonta Es... Malucada No sabe que riesgo... No sé que riesgo Corren, viste O sea... Hicen tantas pelotudeces La gente... No sabe que este mundo Vivimos solamente nosotros Los seres humanos Que todos somos seres humanos en este mundo Y en este mundo Es uno solo Que es nuestro hogar Así que la gente No entiende Nada de eso Es totalmente Patético Mmm... Enrique Fetofonga Un seropatí Alex Gd dice... Saludame Mmm... Si no hay preguntas No te puedo saludar, viejo Pero igual te saludo Eh... Ronnie Barriendo Oficial YouTube ¿Qué te motivó ser YouTuber? Bueno, men Lo que me motivó ser YouTuber Es... El... Es como... Es como la gente Es como la gente reacciona A un video A sí mismo Que los hace Cada derece O sea... O sea... Ve ese video Y se siente... Y se ríe Se ríe la pelotudeces que hace Y yo... Y yo mismo pensé Pero la puta madre ¿Puedo hacer eso? Podría hacer eso Podría hacer cada derece A un montón de gente Y hacer que... Que ellos... Vivan felices Porque... Sin estos videos La gente estaría muy triste Y yo digo... Wow... Yo tengo que hacer eso ¿Por qué te dicen... Ya le ponía esa pregunta? AAAAAA Lonnie Barrientos oficial youtube... 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 Eh... Ay... Perdón, Mo... ¿Dejarás que me te das? Porque... ¿Y cuando empezaste a jugar que me te das? NUNCA, 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 NUNCA en la vida voy a dejar que me treas, hasta que me embolla, pero yo no voy a regalar mi cuenta, ni empeño, no, no, no voy a dejar mi cuenta en manos de otra persona, no, no, y cuando empezaste a jugar que me treas, en 2015, en 2015 en febrero, supongo, no sé, febrero, marzo, no sé, la verdad, no tengo ni una menor idea, cuando empezaste a jugar que me treas, supongo que en febrero, en febrero de 2015, así que este será el segundo año que estoy con que me treas. Nelson Isaac, eh, Ángel, perdón, me voy a un saludar ahí, Nelson Isaac Zedeño, dice, algún día hayas un vuelo con alguien, por ejemplo, yo, solo ejemplo, saludos de Ecuador, saludos de Argentina, eh, Isaac, eh, Nelson Isaac Adelio, el Diego Zedeño, un vuelo con, contra yo, mmm, muy buenas y paneles, amigos, bienvenidos a un nuevo Geometrías con un vuelo, así, un duelo épico, un duelo totalmente épico, y le presento, yo, saludos de yo, hola, soy yo, bueno, vamos allá, y vamos a completar este humano, ¿qué le parece? ¿Qué te gustaría cambiar en la comunidad? Me refiero a qué quisieras quitar, lo que quitaría son los hackers, lo que quitaría también es a las personas que hacen keybait, como Mika, por ejemplo, lo que cambiaría en la comunidad también, es haciendo que la, haciendo que, que las personas que no son conocidas merecen ser conocidas, ¿viste? ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría decirle? El Sequiel de Seiza, un sorbetín. Heelon David dice, ¿puedes decirle otra mecánica del vehículo que no se haya hecho? Yo que le quería decirle un, el, la bola saltarín. Heelon David, un sorbetín. ¿Cuál es tu mayor logro en XMT? Mi mayor logro en XMT es pasar 30 DEMONS, un número que nunca haya hecho. Pero bueno, no es un DEMON, pero he pasado 30 DEMONS, así que... Pues ya sé mi mayor logro, ¿no? Hasta que me pase y ya sacara su bloodbath. ¿Cuál es tu mayor fail en XMT? La verdad no sé, el 98% supongo, no sé, no tengo ni la menor idea, no tengo ni el menor punto de idea. ¿Puedo hacer el último comentario? No, hay más comentarios todavía Facu, espérate. Otro, a ver, ¿cuándo salió la primera versión de XMT? Preguntale a Wikipedia, McTorven. Si 2 más 2 es igual a 4, ¿por qué ella no me ama? Ya dije al otro comentario, que es, no sé, no sé qué es el otro comentario, pero... Ya le dije, si tienes el corazón de ella, probablemente te amo. ¿Qué piensas de XMT? Siiii. ¿Qué veas para mí es un juego totalmente muy especial? Muy especial para todas las personas del mundo, que todo el público lo puede jugar. Todo. No tiene la extensibilidad ni nada. Claro. O sea, de veces hay que poner, si... que poner... Imágenes XXX y lo estaría descensurando allá. Dios. ¿Tienes mi cuero que va a un trope de? Si. Juan Carlos Beltrán Hernández dice, ¿Tienes pensado en algún futuro con personas de XMT? Si. Siiii. Juan Carlos Beltrán Hernández, ¿Un cerro para ti? ¿Harás algún día un video de retos? Si. Lo hice alguna vez. Lo hice. Y yo lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo si así. Leandro Cuillar, ¿Un cerro para ti? Dice, ¿Cuándo harás el próximo directo? Hasta que tenga totalmente privacidad. Hasta que tenga la privacidad necesaria. ¿Por qué te pareces a Manix? A Manix. A Manix. A Manix. A Manix. Yo me man... Yo me manisco a Minix. Leandro Cuillar dice, ¿Por qué te pareces a Raptor Juno? La mayoría me dicen eso, porque ya me parezco a Raptor Juno, yo tengo que hacer este video pronto. Tomás Cáceres, ¿Cuál fue tu demo más difícil? No tengo ni la menor idea. Tomás Cáceres, ¿Un cerro para ti? ¿Cuál fue tu mayor decepción del juego? La verdad... El juego no me decepcionó en ningún momento, la verdad. No me decepcionó. La verdad... Nada. Nada que me logró decepcionar, ni nada. El Nacho del Lobo, ¿Un cerro para ti? Mar... Marlin González, ¿Un cerro para ti? ¿Cuál fue el primer nivel que probaste? Estereomania. Marlin González, ¿Un cerro para ti? ¿Un cerro para ti? 쓰�ra swaa identified... ¿Un oder? ¿Un salvadi? ¿Quién ser más hardcore que Eyetargaso? No... Marlin no se va a hacer más hardcore que Eyetargaso. Mario Parral, un salvadí. Si el agua es vida, ¿por qué puedes morir ahogado? Porque no solo el agua es vida, sino que el agua también puede ser tu muerte. Joshua Walletas, un salvadí, dice, ¿por qué señal que el doctor no da la oportunidad de que los anónimos se haces conocido? Porque hay muchos de unos que nadie conoce. Porque el doctor es muy retrasado mental. ¿Me dijiste retrasado mental? No, yo no te dije eso, fue mi hija. Big Boy Brother, un salvadí y el no, porfa, y el no, el no, el no que, el no que, el no que, el no que, no que, no que, no que, no que, no que da, no que da bien. Un salvadí, Big Boy Power. Olivia Fuentes, dice, un salvadí, un salvadí, Olivia Fuentes, dice, vaya, vaya, no tengo preguntas, solo un comentario. No estás mejorando muchísimo. ¡Gracias! David Azal de Carrampi, un salvadí, dice, ¿cuál es el vehículo que más detestas y se te hace más difícil jugarlo cuando estás en antigravidad? No, no, no detesto nada, sino que, hay veces que el voy es muy, muy difícil, pero, pero no, solo hace falta practicarlo nada más. Carlos Espinal, un salvadí. La tarra es tu buen, cuando pueda. Osuera, ahorita yo, sabio, un salvadí. Dejad un buen love, ¿se merece estar en seis? No sé. Luis Andrémon Morales, un salvadí. Si tengo dos manzanas, Pepe se come sin cocinarlas, ¿cuántos hipopótamos que adegas podrán vencer al camarión humano en el ángel? ¿Eh? Ángel Eduardo Sandoval Palma, ¿cuál fue tu reacción cuando te pasó este tu primer demon? ¡Sí, me pasó mi primer demon, 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 no he pensado! Ángel Eduardo Sandoval Palma, ¿un salvo pa ti? David V. R., ¿un salvo pa ti? ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Bueno, la verdad no tengo mi mayor reto. Pero si tuviera mi mayor reto, sería en conseguir 50 metros. ¿Si? No, aún no. Moja a los sitios geometrías, un sorpedir. Mi calzón es el men que hace más que B, o como puñetera que se escriba. Sí, digamos que sí. Dejemos que me bloqueó el Twitter, dijo el Zoom. Cristian Salinas, un sorpedir. ¿Te gusta el pene? Hola, sí. ¿Farica de pendejos? Mira, hay un muchacho que se capó y está comentando pendejadas. Dale, no agárralo, dale. Chau. Listo, ya te van a agarrar los dos. De la fábrica de pendejos. Cristian Salinas, un sorpedir. Alex Martínez, un sorpedir. Dice, ¿Desde cuándo empezaste a jugar geometrías? En febrero o marzo de 2015. Pero ya había respondido esa pregunta. Ya sé por qué lo respondí otra vez. Alex Martínez, un sorpedir. Martí Bordes con Muñoz, un sorpedir. Esta pregunta explotará en tu mente. El Rayo McQueen. ¿Tiene seguro de auto o seguro de vida? Eh, yo digo que tiene seguro de SIDA. Porque tiene más SIDA que drogavit. Eduardo León Montero, un sorpedir. ¿Algunas te han dejado la finzo? Eh, mi infante me ha dejado la finzo. Ah. Facundo Arauco, un sorpedir. Dice, ¿Crees que algún día llegaras a millones de subs? Saludos de Argentina. Yo soy de Argentina, Facundo Arauco. Puede ser algún día. Pero hace falta mucha paciencia. Muchísima paciencia para llegar a millones de subs. Pero. Pero sería grandioso que sería llegar. Porque la verdad. Es un momento tan especial, tan único. Que no todos los youtubers pueden alcanzar a esa cantidad. Pero dudo. Dudo mucho que pueda alcanzar ahí. Brooks Geometria García, un sorpedir. ¿Cuándo creen que salgan los puntos? Ya respondí esa pregunta. ¿Te crees un gran youtuber? Eh, yo no creo en nada. Si no que. Si ellos me creen que yo soy un youtuber. Agradezco mucho su opinión. ¿De los hermanos? Si. Tengo hermanos. Delsia Gemarines. Un sorpedir. Yesenia. Te quiero. ¿Cuándo harás un directo de animación? Pronto. Pronto. Voy a hacer. Cinco días. ¿Crees que algún día obtienes Rider Star o Fetroid? Si. Pronto voy a tener algún día. Si. Cuando completas este Space Travel y logra hacer Fetroid. Uff. Me estaré gritando como loco. ¡Lograrme otro día! Jesús Alemán. ¿Dónde vives? ¡Aquí! Y bueno chicos. He sentido todas las preguntas que hay. Y no sé por qué se me salió el gallo pero no me importa. Bueno chicos. Eso ha sido las preguntas Facebook 2. Y espero que les haya gustado porque esto lo estoy haciendo con mucho humor. Con mucha dedicación y todo lo demás. Y bueno. Muchas gracias por todo. En serio. Yo sé que tardé mucho a hacer esto y lamento mucho. En serio. Trato de hacer lo que pueda. Pero con el tiempo hay veces que me vuelve loco y no puedo hacer estas cosas. Pero bueno. Muchas gracias por él. Y bueno. Muchas gracias por hacer las preguntas en serio. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado. Preguntas de Facebook 2. En este YouTube video. Suscríbete para más videos. Si no te gusta mi contenido. Así que bueno. Chicos. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por escucharme. si no te quiero. Y tú le decían muy buenas situaciones. ¡Chao! ¡Bets!